¡Buenos días y bienvenidos a esta unidad 2 sobre el metabolismo de hidratos de carbono! En la sesión de hoy vamos a intentar explicar la estructura y composición de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tienen una unidad estructural que es un complejo tarnario formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas proporciones son igual número de carbonos que de oxígenos y doble número de hidrógenos. En cuanto a sus funciones, la función más importante de los hidratos de carbono suele ser una función energética. La mayoría de tejidos suelen utilizar hidratos de carbono siempre que estos están disponibles. Sin embargo, otra función importante de los hidratos de carbono es servir como precursor para la producción de otro tipo de sustancias, por ejemplo, mediante rutas anaplaróticas en el ciclo de Krebs, en las cuales algunas de ellas pueden servir para regenerar intermediarios del propio ciclo, o incluso como rutas de salida para la producción de sustancias como son ácidos grasos, aminoácidos, etc. Los hidratos de carbono pueden acumularse en distintos tejidos, como por ejemplo el hígado o el húsculo esquelético, en forma de glucógeno. El glucógeno hepático se utiliza fundamentalmente como reserva energética de glucosa, para aquellas condiciones en las cuales se requiera, como por ejemplo el ayuno entre comidas o un ayuno un poco más prolongado. Por su parte, en el caso de la acumulación de glucógeno muscular, sirve sobre todo para asegurar la disponibilidad de energía para la contracción muscular rápida. Otra forma que podemos encontrar los hidratos de carbono es asociada a distintos tipos de moléculas, como por ejemplo proteínas, formando proteoblicanos, que serían los que forman parte, por ejemplo, del cartílago, de la leptina, pero también los podemos encontrar formando glucoproteínas, como por ejemplo el caso del colágeno, que es el componente fundamental o más importante del tejido conjuntivo. También es común encontrarlos asociados a proteínas o lípidos, formando los óligos acáridos de la memoria. Estos óligos acáridos tienen por función fundamental formar el glipocálix y actuar en el reconocimiento y comunicación celular. Así, por ejemplo, además de esto, también podemos encontrarlos asociados, por ejemplo, a los ácidos bucleicos, formando el ADN o el ARN. En cuanto a la clasificación de los hidratos de carbono, la unidad estructural más sencilla es el monosacárido. Dentro del monosacárido nos encontramos dos grandes familias, las aldosas, que presentan un grupo aldeído en el carbono 1, y las tetosas, que presentan un grupo ceto en el carbono 2. El siguiente grupo de clasificación serían los óligos acáridos. Estos están formados por las asociaciones entre 2 y 10 monosacáridos. De buena manera que, por ejemplo, son bastante comunes los disacáridos, disacáridos, tetrasacáridos, pero también otro tipo de óligos acáridos que pueden alcanzar tamaños mucho más grandes. En principio, como ya hemos comentado, estos óligos acáridos estarían implicados en distintas funciones, algunas energéticas y otras implicadas en reconocimiento y comunicación celular. Por último, tendríamos los polisacáridos, dentro de los cuales nos podemos encontrar dos familias, dependiendo que estén formados por el mismo tipo de monosacáridos, serían los homopolisacáridos, y luego tendríamos los heteropolisacáridos, formados por la asociación de distintos tipos de monosacáridos. En el caso de los polisacáridos, estamos hablando de asociaciones de varios cientos o incluso miles de monosacáridos. Cuando nosotros analizamos o intentamos representar un monosacárido, tenemos dos formas de hacerlo. Una de ellas es lo que denominamos la proyección de Fischer, es una proyección lineal en la cual se pone el grupo principal en la parte superior, y luego, a partir de ahí, se establece en la fórmula la posición de los OHs tanto a la derecha como a la izquierda de los cárbonos a partir de la estructura de Fischer. Luego tendríamos otro tipo de proyección que es mucho más realista, que se llama la proyección de Haworth, que es lo que intenta representar cuál sería la forma que adopta el monosacárido cuando se encuentra en solución acuosa. Es una estructura cíclica en la cual habitualmente las aldosas forman un enlace entre el carbono 1 de la aldosa y el penúltimo carbono, o en el caso de las cetosas, se forma un enlace entre el carbono 2 de la cetosa y el penúltimo carbono. En ambos casos se forman anillos que tipo es ahora, lo de tipo pentagonal, serían piranos y furanos, y el tipo de enlace formado dependerá de que sea una aldosa, que se llamará enlace miacetálico, o una cetosa, que en ese caso se denominará enlace hemicétlico. El número de carbonos habitual en monosacárido suele rondar entre 3 y 7 carbonos, y como he dicho, la diferencia química entre ellos se basará en el hecho de que sea aldosa o cetosa, es decir, la posición del grupo aldeído carbono 1 o cetón en el carbono 2. Atendiendo la nomenclatura, nosotros podemos mencionar los distintos tipos de monosacáridos utilizando el sufijo osa precedido de la indicación de la familia y el número de carbonos que existe. Por ejemplo, podríamos decir una aldotriposa, sería una aldosa de 3 carbonos, o podríamos decir una cetopentulosa, que sería en este caso particular una cetosa formada por 5 carbonos. Establecidas estas características, ¿cuáles serían los monosacáridos más importantes que nosotros podríamos o deberíamos conocer estructuralmente? Bueno, en cuanto a las aldosas, los monosacáridos que debemos conocer sería, por ejemplo, una aldotriosa como sería el deglizraldehido, o una aldopentosa como sería la ribosa, o aldoexosa como serían la glucosa, la manosa y la galactosa. En cuanto a las cetosas, como cetotriosa deberíamos citar a la hidrosiacétora, en cuanto a cetopentosas deberíamos citar a la ribulosa, y en cuanto a cetoexosas deberíamos citar a la fructosa. Si estudiamos la predicción de Fischer, podemos ver que la posición del grupo OH del penúltimo carbono puede quedar localizada a la derecha, y en ese caso hablaríamos de azúcares de la serie D, o puede quedar localizada a la izquierda, y en tal caso hablaríamos de azúcares de la serie L. Básicamente, nos vamos a encontrar con que en la naturaleza los monosacáridos son todos de la serie D, y la serie L no existe. Cuando se produce la ciclación y la aparición de las estructuras de proyección Howard, nos encontramos con que en el caso de las aldoexosas, por ejemplo, o en el caso de las cetopentosas, se puede dar lugar a la formación de una estructura de forma pentagonal denominada furano. En el caso del furano, el enlace que se forma, en el caso de las aldosas, es entre el primer carbono y el penúltimo carbono, y a ese enlace lo denominamos enlace hemicetálico. Sin embargo, en el caso de la aldopentosa, el enlace que se forma es entre el carbono 2 y el penúltimo carbono, y el enlace, en este caso, se denomina enlace hemicetálico. Para el caso de las aldoexosas, el tipo de formación que se va a formar es pirano, es una estructura hexagonal, y en la cual el enlace que se forma entre el carbono 1 y el penúltimo carbono es un enlace hemicetálico. Esto nos lleva a que básicamente la reactividad que podemos encontrar en el caso de las aldosas y de las cetrosas va a ser distinta. Pero el propio hecho de que se esté formando ese nuevo enlace hemicetálico o hemicetálico, hace que, al cerrarse el anillo, el grupo OH del nuevo carbono que se acaba de formar, que es un carbono asimétrico, y que denominaremos a partir de ahora carbono anomérico, puede quedar localizado bien en la zona inferior, y en ese caso le llamaríamos a número alfa, o puede quedar localizado en la zona superior, y entonces le denominaríamos a número beta. Bien, cuando yo tengo un monosacárido y lo pongo en solución acuosa y se produce la ciclación, lo habitual es que yo obtenga una mezcla racémica que contiende a número alfa y a número beta. Sin embargo, si yo cojo una especie pura de tipo anúmero alfa y la pongo en solución, la voy a encontrar con que, al cabo de un rato, se produce un fenómeno denominado muta rotación, y que consiste en que, al cabo de un rato, yo tengo 50% de estructura alfa, 50% de anúmero beta, lo cual es bastante habitual. Aparte de este hecho, los grupos OH de los carbonos anoméricos presentan otra característica cuando lo son de aldeidos. En el caso de los aldeidos, los aldeidos presentan una reactividad especial que consiste en la existencia de poder reductor. Es decir, que el grupo OH, que está en el carbono anomérico, es capaz de reducir reactivos redox en condiciones alcalinas. Así, por ejemplo, una reacción bastante común para identificar reactividad de aldeidos es la reacción de Benerick. Esta reacción es una reacción basada en la utilización de cobre en estado oxidado en condiciones alcalinas, que es capaz de, bajo presencia de la existencia de un azúcar reductor, es decir, con un grupo OH anomérico con características reductoras, es capaz de reducir el cobre pasándolo de un color azul, que sería negativo, a un color rojo teja, que sería positivo. Los anillos que se forman tanto en la estructura pirano como en la estructura furano no son anillos planos, son anillos que pueden adoptar estructuras en el espacio. Así, por ejemplo, es bastante común que en la estructura pirano nos encontremos con que puede adoptar una estructura que dominaríamos nave, la cual quedarían los vértices, ambos vértices hacia arriba, o una estructura que dominaríamos silla, donde uno de los vértices quedaría hacia arriba y el otro hacia abajo. También es común encontrar este tipo de cambios en el caso, por ejemplo, de la estructura furano, que, por ejemplo, para el caso de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, es una orientación distinta, dando lugar, por ejemplo, en el ARN a lo que llamaríamos la estructura C3' endo y en la estructura del ADN la estructura C2' endo. En el caso de esas estructuras hacen que el ARN sea menos estable que, por ejemplo, el ADN. Los monsacáridos más importantes que debemos conocer por sus características serían, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es el azúcar que hay que mantener en sangre en concentración constante para que todo el metabolismo y la fisiología de la persona funcione adecuadamente. Por ejemplo, la glucosa suele mantener una concentración de 5 milimolar. Esto supone aproximadamente entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Cualquier situación que baje, por ejemplo, de 50 miligramos por decilitro supondría una hipoglucemia y por tanto riesgo para la salud y cualquier aumento de los niveles de glucosa por encima de 125 podría suponer una hiperlucemia y también nuevamente riesgo para la salud. En cuanto a otros tipos de azúcares como por ejemplo la fructosa el paciente común que la encontramos tanto en frutas como por ejemplo la propia miel y puede ser utilizada por el hígado como combustible para convertirse en glucosa. Sin embargo, hay que tener cuidado con ella porque en algunos casos existen casos de intolerancia a la fructosa. Como ya he mencionado la ribosa y la desorciaribosa son otros azúcares a tener en cuenta como componentes de los ácidos nucleicos. En cuanto a la reactividad de los aldeidos una reactividad bastante elevada existen determinadas reacciones que a lo largo de la historia han permitido identificarlos. Por ejemplo la reacción de la plata amoníacal de Torrens es una reacción bastante común que aprovecha las condiciones para intentar la formación de espejos a partir de la precipitación de esa plata amoníacal o por ejemplo la utilización de ácidos glucónicos que se puede utilizar también como componentes alimentarios. Otra cosa que es más común y eso es la reactividad que ya hemos mencionado antes es la reacción de Menedig la cual se basa como he estado diciendo en el hecho de que bajo condiciones alcalinas los grupos OH reductores de estos azúcares son capaces de reducir el reactivo de azufre oxidado y dar lugar de un color azul que sería negativo o un color rojo teja. Aunque esta reactividad es exclusiva de los aldeidos hay que tener cuidado porque en el caso por ejemplo de la fructosa que es una cetosa nos podemos encontrar con que existe un fenómeno que se denomina tautomería cetoneólica y que sucede en condiciones alcalinas. En estas condiciones podría dar lugar a que se diera una reacción positiva con el PN así que a veces la glufructosa puede dar reactividad positiva con la reacción de Menedig Otras reacciones comunes son por ejemplo la fosforilación de la glucosa es bastante común y por ejemplo en la primera reacción de la glucolisis que la glucosa sea fosforilada glucosa es el sulfato o un gasto una molécula de ATP es una forma no solo de capturar la glucosa dentro de la célula sino también es una forma de activarla energéticamente para asegurar que el incremento de G global de la glucolisis avance siempre en sentido de incremento de G negativo Los oligosacáridos son como hemos dicho la asociación de 2 y hasta 10 monosacáridos entre sí nos vamos a encontrar con que contrariamente a lo que podamos pensar las asociaciones de disacáridos trisacáridos tetrosacáridos no son al azar sino que solo existen algunos tipos de monosacáridos que pueden llegar a formar estas asociaciones y que hacen que estos sean abundantes en la naturaleza por ejemplo la maltosa la lactosa la acerobiosa la sacarosa son buenos ejemplos de estos disacáridos que podemos encontrar en la naturaleza dentro de estos disacáridos podemos encontrar lo que llamaríamos los que presentan enlace monocarbonírico son aquellos que en la formación de este enlace que es el enlace glucosílico a partir de ahora interviene el grupo OH de uno de los carbonos anoméricos mientras que el otro OH del carbono anomérico queda libre este tipo de azúcares nos encontramos que si nos sometemos a una reacción tipo benedict van a dar una reacción positiva dando lugar color rojo-tejo si por el contrario cuando el enlace ese enlace de tipo dicarbonílico consiste en que la formación del enlace glucosídico se realiza entre el grupo OH anomérico y otro grupo OH anomérico del otro azúcares en el caso por ejemplo de la sacarosa sería un típico ejemplo donde no existiría reactividad positiva de benedict precisamente porque quedaría bloqueado ese posible grupo reactivo que podría dar la reacción otro tipo de oligosacáridos que hemos mencionado son aquellos que suponen la unión de secuencias de azúcares a por ejemplo proteínas o lípidos de la membrana es decir glucolípidos o glucoproteínas bien dentro de ellas nos podemos encontrar con que por ejemplo es bastante importante la existencia de algún tipo de terpenos como por ejemplo el dolicolfosfato en los procesos de formación de este tipo de glucoproteínas el dolicolfosfato es capaz de aportar a nivel del retículo no plásmico jugoso los monosacáridos que serán transportados por un movimiento de tipo free flop desde el titoplasma hasta el interior del retículo no plásmico para ser incorporados a las nuevas glucoproteínas existen distintos tipos de monosacáridos que se incorporan en este tipo de oligosacáridos por ejemplo es bastante habitual la galactosa la manosa pero también hay algunos que contienen por ejemplo pérdidas de algún oxígeno como por ejemplo la fucosa o algunos de ellos que tienen modificaciones como por ejemplo la enececil galactosamina o enececil glucosamina bastante común también es la aparición de lo que llamamos el ácido acetilneuramínico denominado ácido siálico y que podemos encontrar muy comúnmente por ejemplo en las inmunoglobulinas así por ejemplo un buen ejemplo de todo esto sería el sistema de catalogación AB0 para tipo sanguíneo así por ejemplo en el caso de los individuos que son de grupo cero presentan un núcleo oligosacárido en el cual este grupo se denomina sustancia H o sustancia cero y que su secuencia de monosacáridos no presenta efecto antigénico por tanto los individuos que presentan este tipo de marcador no van a dar respuesta antigénica por lo menos en cuanto al sistema AB0 por el contrario algunos individuos expresan la presencia de galactosa o la presencia de N-acetigalactosamina unida a la sustancia H en este caso cuando es N-acetigalactosamina sería sangre del tipo A mientras que cuando es galactosamina sería en principio bueno en galactosa en este caso particular sería del grupo B este tipo de pacientes solo pueden recibir o donar a pacientes del mismo tipo los que son de tipo AB solo podrían recibir de pacientes AB y donar a pacientes AB como se indica en la tabla que se muestra en pantalla el único donante universal sería el individuo de grupo 0 mientras que el aceptor universal sería el en principio los pacientes del tipo AB en cuanto a otro tipo de asociaciones de tipo por ejemplo en el hígado como sería el caso de las inmunoglobulinas ya hemos mencionado que son importantes por cuantos son marcadores específicos del tipo celular y permite un reconocimiento de los distintos tipos de tejidos y de manera que evitan efectos antigénicos no deseados o producen el caso de que no pertenezca la misma equidad refiriéndonos finalmente a los polisacáridos vamos a hablar en primer lugar de los polisacáridos de tipo homopolisacárido con función de reserva por ejemplo el caso del alminor el almidón es un ejemplo típico que está formado por dos tipos de estructuras la milosa está formada por cadenas lineales tipo alfa 1-4 entre glucosas formando estructuras helicoidales cuando reacciona con yodo da lugar a un color azulado mientras que el segundo componente del almidón sería la milopentina que estaría formada por cadenas lineales con enlaces alfa 1-4 y ramificaciones de tipo alfa 1-6 de modo de manera que su reacción con el yodo en este caso nos daría color marrón o color violeta en cuanto a los animales nos encontramos con el glucógeno el glucógeno se parece bastante a la fracción de aminopentina que acabamos de mencionar pero es una forma de acumulación humanitaria que podemos encontrar en hígado y en músculo su estructura es tal que presenta igualmente cadenas lineales alfa 1-4 con ramificación de alfa 1-6 y los extremos no reductores de las cadenas quedan asomando hacia el exterior formando estructuras con gránulos pero con esos extremos no reductores que pueden ir liberando glucosa en el caso de que sea necesario o incorporando las glucosas en el caso de que no fuera y respecto a la parte correspondiente a otro tipo de azúcares de tipo homopolisacáridos pero esta vez sin función energética podríamos citar el caso de la celulosa la celulosa es un ejemplo muy típico dado que en este caso también es glucosa pero los enlaces son de tipo beta 1-4 este tipo de enlace no puede ser digerido por nosotros y en este caso nos encontramos con que se convierte en fibra fibra vegetal es una estructura bastante sólida y por tanto con función meramente estructural y que para nosotros en términos dietéticos puede servirnos con fines nutricionales con efecto arrastre y para mejorar la consistencia de las fibras hay otro tipo de asociaciones pero esta vez son un tipo de heteropolisacárido como serían por ejemplo los glucos aminoglucanos o en principio un buen ejemplo de ello sería el ácido hialurónico el ácido de hialurónico es bastante común formando estructuras alargadas sobre las cuales se montan proteínas de anclaje y otro tipo de asociaciones glucidas como por ejemplo que la dan sulfato o condriotinsulfato que dan lugar a estructuras plumulosas que constituyen la base estructural sobre la que puede montarse por ejemplo la dentina o el cartílago en el caso por ejemplo del cartílago nos encontramos con que es importante porque al estar localizado en la zona de las articulaciones sirve como sustancia que amortigua el rozamiento y mantiene lubrificar las articulaciones gracias al hecho de que absorbe agua cuando está en estado distendido y bajo compresión puede soltarla permitiendo que el sistema esté continuamente acolchado y lubrificado en el mismo sentido en bacterias nos encontramos con otro tipo de asociaciones que se denominan peptidoglucanos los peptidoglucanos normalmente implican la asociación también de azúcares y algunos peptidos o pentaglicinas que dan lugar en lo que llamamos la pared celular de tipo gram positivo o de tipo gram negativo básicamente nos encontramos con que el tipo de pared celular bacteriana de tipo gram positivo o gram negativo son distintas por cuanto una de ellas es mucho más gruesa que la otra y en principio éstas le sirve a la bacteria aparte de como sistema de anclaje de reproducción permite como sistema defensivo hay determinadas sustancias en el organismo como por ejemplo la lisocima las lágrimas o la utilización de algunas sustancias como antibióticos como la penicilina que son capaces de impedir la formación de esa pared celular de pérdido glucano y como resultado de esto impide la reproducción de este tipo de bacterias este es un ejemplo nuevamente de la importancia que puede tener la formación de este tipo de estructuras por lo menos en términos defensivos que es